Yo quiero presentarles el comedor siembra, es un proyecto que me parece sumamente interesante porque mezcla la cocina tradicional prehispánica con la culinaria contemporánea. El chef y su esposa hicieron este proyecto y yo los invito a que me acompañen porque aparte tiene una historia extraordinaria, comenzó siendo una tortillería en honor al maíz y poco a poco se fue desarrollando hasta hacer este gran restaurante. Vamos a conocerlo. Y este restaurante promueve la alimentación responsable, sustentable, el comercio justo y de alguna manera cuidan el medio ambiente. Vean cómo nos reciben, es imposible no tocar aquí el maíz, los granos del maíz rojo, blanco y negro y estas maravillosas tarjetas que de alguna manera evocan lo que es la tierra, lo prehispánico, la tradición, la naturaleza. Vemos a una señora en el molcajete amasando el maíz que finalmente es el origen de este restaurante. Si se dan cuenta, todo está decorado en ese mismo tenor, ahí podemos ver los maíces igual puestos en la pared y toda la gente trabajando en lo que es la producción de la tortilla porque como les decía, esto comenzó siendo una tortillería y poco a poco ha ido creciendo y ganándose el cariño de la gente. Y ahí está el fundador, muchas gracias Israel, estoy muy contenta de poder conocer a Israel. Mucho gusto. Gracias por recibirnos aquí en tu casa, estamos maravillados del olor que se respira, de las sonrisas de la gente disfrutando de la comida típica de México, pero con un plus y quiero que tú nos compartas cuál es el plus de tu lugar. Pues es un lugar casual, queríamos la verdad hacer algo que fuera muy familiar a las personas que son amantes de la cocina mexicana y funcionamos como una tortillería desde un principio y nuestro valor siempre ha sido darle valor al maíz. Hicimos bonita amistad con un par de arquitectos muy talentosos, Regina y Andrés, que nos ayudaron a darle vuelo a nuestra imaginación y a plasmar un poco lo que queríamos comunicar. Porque me encanta que veo por allá, a ver si uno de nuestros compañeros camarógrafos nos muestra las lámparas. Vean nada más las lámparas, son como, ¿cómo le dirías? ¿La cascara? Es la hoja de totomoscle, la hoja que envuelve a la mazorca y cuando se seca puede llegar a tomar esa textura o de diferentes colores dependiendo de la mazorca también. Y tienen un simbolismo, supongo. Pues mira, el proyecto se llama Siembra y nuestro tema es sembrar. Sembrar el mañana, sembrar el futuro, sembrar hoy, las buenas prácticas alimenticias, comer sano, comer productos locales, comer productos buenos, buenas proteínas de buena calidad. Justo es lo que decía, que es un proyecto con causa, no solo es un negocio y eso me parece súper importante. ¿Ustedes siembran el maíz, lo cosechan, viene de Tlaxcala? Cuéntanos un poquito. Colaboramos con comunidades que gracias a ellos, sin ellos no existiríamos. Comunidades que nos han abierto las puertas y nos han dado la oportunidad de obtener este tipo de semilla, porque esta es la semilla del maíz. Ajá, verás el poquito para acá. Con esto empieza el ciclo otra vez, con el mismo grano. Entonces, tu alimento es lo mismo que tú vuelves a sembrar. Y año con año tienes otra vez tu alimento, ¿no? Entonces, estas prácticas son a lo mejor las que no quieren que la gente les curra o vuelva a obtener o no sé. Pero la idea de esto es que pues vengan a siembra y disfruten las cosas bien hechas. Quiero llevarte a... Por supuesto, encantada. Vamos a conocer a Antonia. Este es su laboratorio de Antonia. Y bueno, les quiero presentar a Antonia, porque ella es la mera mera, la que se encarga de hacer las tortillas, los tlacoyos. Cuéntanos para ti qué significa el maíz y estar trabajando aquí en la capital de esto. Pues me gusta mucho y disfruto mucho hacer que las masas, todo es, los colores. Hay que instamalizar de poco a poco para poder llegar hasta esos. Por ejemplo, cada color es un maíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el azul, que es el maíz criollo azul. Tenemos luego el maíz blanco, también es maíz criollo. Tenemos luego el maíz amarillo, también es maíz. Luego tenemos el maíz rojo. Oye, pues yo te vi amasando y quiero que me muestres. No sé, ¿me pongo unos guantes? ¿Me alisto? Sí, sí, por supuesto. Porque ve esas pequeñas pelotitas que están ahí. Ahora las voy a tomar acá. Sí, las hago. Así empieza. Cuéntanos, Israel. Pues van haciendo sus porciones, que ahorita tienen una producción grande. Entonces lo normal es que avancen, pero Toña hay que hacer la tortilla al momento, así. Pero le gusta tanto hacer bolitas, ¿verdad? Vamos a agarrar una de estas. Vamos a mezclar unas blancas, otras, aquí me falta blanca. Ah, entonces agarro un pedacito de blanca. Blanca para que... La mezclamos. Hacemos una vuelta muy chiquitita. Ok. Así. ¿Agarro de cada color? Sí, ahorita ya las tienes así, ¿no? Ok. Aquí ya tienes varios colores. Entonces ya, por ejemplo, agarras un blanco, le metes un rojo, le metes un azul y al último el amarillo o al revés. Vean qué padre. Para que no se mezcle. Se va haciendo el arco iris de la mezcla de todos los colores del maíz. Y aquí ya le das por mano y ya que está. Ya te va a sacar la máquina. Oye, ¿y por eso el sabor es tan especial? Porque está mezclado. Está mezclado, sí, de hecho. Pero aunque no esté mezclado, así hagas una tortilla de maíz azul, están buenísimas. O así, no, no porque... No porque las hagas tú, ¿verdad? Pero están buenísimas. Toda la vida, mis padres me enseñaron a comer el maíz, ¿no? Entonces, ahí está. Oh, ya vieron cómo queda el arco iris. A ver, Antonia, pero parece fácil. A ver, le pongo acá. Ahí estamos. ¿Te borro? No tanto. ¿No tanto me pasé? A ver. Ah, sí me quedó. Y ahora para echarla. Ah, sí. Ay, qué padre, Antonia. Oye, pues qué orgullo que estés trabajando aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Y yo los invito a ustedes a que sigamos conociendo el restaurante. ¿Te parece bien? Sí, adelante. Ya no te quito más tiempo que tienes un pedido grande que entregar. Sí, sí tengo un pedido. Y vámonos para allá. ¿Usted alcanza a ver eso? Son las tinas en donde se hace todo el proceso de nixtamalización. Vamos para allá con el chef Israel. Acompáñenme. Y bueno, ella es Kari, chef, súper reconocida, pero aparte fundadora de este proyecto. Y le digo que se ve súper joven. Gracias por recibirnos. Qué padre que estés haciendo esto con la tradición mexicana, con el maíz, que no nada más es un negocio, sino que tiene alma. Se siente el corazón en tu proyecto. Gracias por invitarnos, Kari. Gracias a ustedes por venir. Es un placer tenernos aquí. Sí, en siempre. Cuéntanos un poquito. Estamos justo en el área de nixtamalización, pero para los que no saben qué es, Kari nos va a explicar. La nixtamalización es un proceso ancestral en donde se cocina el maíz solo con agua y con cal. Se puede mencionar también que el náhuatl, nixti tamali, que significa masa y ceniza. Masa y ceniza. Y aquí podemos ver, les quiero enseñar con mucho cuidado, y está pesada. ¿Esta pala para qué es, Kari? Ya que primero se hierve el agua, se procede a poner el grano de maíz, la cal y se revuelve ya con la cal que se le puso. Entonces aquí se pueden dar cuenta que están los granos, a ver, vamos a pescar algunos, ya revueltos con cal. ¿Y con qué más? Solo es agua y cal. Agua y cal. Y está a una temperatura bastante alta, ¿no? Porque se siente que está hirviendo el agua. ¿Qué? ¿Cuántos grados alcanza? Pues lo que hacemos es de que se hierve el agua, ya que sirvió, se agrega el maíz, y después la cal se deja unos momentos, como media hora, una hora, dependiendo del grano del maíz, porque no todo el maíz tiene la misma cocción. Ok. Se apaga y se deja reposar hasta el día de mañana. ¿Y esto se hace en todas las tortillerías o aquí tienen un plus, un extra, algo diferente? Pues realmente se debe de hacer este proceso, es de toda la vida, es un proceso ancestral. En todas las tortillerías en donde se cocina el maíz es el método que deben de ocupar. Solo agua, cal y maíz. ¿Debería de ser así muchas veces? Hay tortillerías que ocupan ya harina procesada, en donde trae químicos y otras sustancias nocivas para la salud. Pero realmente el maíz es la cocción que debe de tener. No necesita nada más, potencializa su valor nutrimental gracias a la cal. Bueno, pues aquí es toda la misma área, pero me encanta cómo creció el proyecto de empezar con una tortillería a haberse convertido en un restaurante. Cuéntame del comedor, ¿cómo fue que dieron este brinco, este paso tan grande? Principalmente empezó como tortillería a ver la necesidad que había aquí en el barrio, que es donde trabajamos y vivimos muy cerca. Y no había tortillerías en donde nos podían ofrecer una tortilla de buena calidad. Entonces, lo que decidimos fue aliarnos con la comunidad una en Tlaxcala de Hueyotlipán y gracias a ellos obtenemos este grano para convertirlo en una tortillería para todos los que viven aquí, principalmente para el barrio. Y de aquí para todos los que vengan. ¿Y cómo creció de ser tortillería a ser un comedor y un restaurante? Tenemos la tortillería y es el Newton 256, empieza la pandemia y de la pandemia se encierra todo el mundo, sale la gente local, se asoma y dice, oye, es tortillería, pero ¿con qué me como tu tortilla? Entonces, ¿con qué me como tu tortilla? Se vuelve en taquería y de la taquería es tortillería-taquería y de ahí damos el paso a un comedor aquí en la esquina en donde pudimos, porque los taquitos son muy ricos y todo, pero aquí nos pudimos explayar más en la cocina que realmente ahorita hacemos. Y ya platicaremos con Kari e Israel, que son parejas, son los fundadores de este lugar, sobre su historia como chefs, porque llevan muchos años en este camino. ¿Nos colamos tantito en la cocina? ¿Nos explicas qué hacen? Bueno, vamos. Y mire nada más, se hizo la magia, cuéntanos sobre tus platillos. Bueno, la base de nuestros platillos proviene del maíz, la milpa, tenemos proteína, trabajamos con productores orgánicos, utilizamos diferentes técnicas, rescatamos un poco de nuestras tradiciones, como puede ser el mole, utilizamos plátano, utilizamos, esto es cola de res, con tomate orgánico que viene también de un rancho, y pulpo. ¿Epanadita? Y empanada, entonces se basa en comida mexicana, pero un poco de Latinoamérica, Israel es venezolano, entonces va metiendo como platillos que finalmente nos unen, como el maíz, que está también en Venezuela, y pone un poquito de todo. Oye, ¿y cuántas personas tienen colaborando con ustedes? Realmente somos ya 40, 45 personas, entre comedor, tortillería y taquería. Ya, y veo que también hacen unas bebidas extraordinarias, ¿me presentas al bartender? Sí, claro. ¿Cómo se le llama el nombre propio de los que preparan bebidas de alcohol? Bartendero, jefe de barra. Jefe de barra, muy bien. Y Jonathan se encarga de las bebidas que tienen alcohol, pero que también tienen su toque tradicional prehispánico, cuéntanos, ¿qué bebidas haces y cuál es la más original de todas? Tenemos una variedad grande de cocteles, los vamos cambiando mes por mes, para que los clientes puedan disfrutar de un coctel diferente cada cierto tiempo. Lo que ahorita estoy sirviendo es un agua de horchata, todo es hecho en casa, lleva arroz, el día de hoy es con durazno, o sea que está... Uy, qué rico. ¿Y esto no tiene alcohol? Esto no tiene alcohol. ¿Puedo probar? Sí, claro. Sí, a ver, vamos a probar. Guau, qué delicia. ¿Cómo la hacen? Sí, pues igual es un proceso, ¿no? Es un proceso que lleva uno o dos días, se tiene que dejar reposando el arroz, dejar hacerse una pulpa de durazno. Es un postre, sabe dulce, sabe diferente, no es la horchata clásica que te comes, que te tomas en otro lugar. Sí, no, cambia totalmente el sabor. ¿Y cocteles con alcohol diferentes? Cuéntanos, que nos pueda sorprender. La mayoría de nuestros cocteles los hacemos con mezcal, que es lo principal, a lo que tratamos de darle importancia, ¿no? Porque al final del día es una cocina mexicana, muchas recetas son tradicionales, ancestrales, y lo que se trata de utilizar es el mezcal. Ahorita les voy a preparar un coctelito, ¿les parece? Ahora sí vamos a utilizar, vamos a hacer nuestro coctel, mezcalito. Aquí tenemos mezcal de la casa. Todos nuestros mezcales son de productores, este, pequeños, o sea, no son de marcas grandes. Ah, súper interesante. Por eso hablábamos de que hay responsabilidad, sustentabilidad, un comercio justo, ¿no? Exacto. Eso me parece muy interesante. Sí, porque se negocia todo el producto de mezcal, se trata de negociar directamente en los palenques, que así le llaman, en Oaxaca. Entonces le echaste mezcal. Mezcal, una onza de mezcal, una onza de pernod, Dubonet, perdón, que es un licor francés, un vermouth francés. Ok. No es igual a los italianos, que es un poco menos amargo, y tiene un poquito más de dulzart, que eso le ayuda bastante al coctel. Y vamos a ocupar un licor italiano, ¿puedo decir el nombre? Supongo que sí. Es aperol, es similar al Campari, pero menos amargo, y menos dulce, ¿no? Ok. Eso también le ayuda bastante al equilibrio del coctel. ¿Y tú me amigas de bochata deliciosa? Igual, volvemos a hacer lo mismo, enfriar, 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 enfriar. ¿Y luego? Listo. Ok. Ya tenemos nuestro vasito frío, retiramos el hielo. Vamos integrando otra vez hielo nuevo, ¿para qué? Para que no tenga residuos de agua y no se diluya tanto el coctel. Tiene todo su... Y podamos sentir y apreciar los sabores bien del coctel, ¿no? Que no se diluyen tanto. Perdón. Buenísimo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vamos a hacer un colado sencillo, porque no tiene tanto hielo, o no tiene esquirlas de hielo. Un colado sencillo. ¡Qué rico! ¿Y cómo se llama este coctel? Es un negroni, pero con una variación de mezcal. El negroni original lleva ginebra. O sea que con mezcal te va a dar otro sabor completamente distinto. Bueno, pues ya lo vieron aquí. Inclusive los tragos están hechos de manera tradicional, con recetas únicas. Lo adornamos con... ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Vean, ya quedó aquí el negroni. Estamos trabajando, nos vamos a portar bien. Al terminar de trabajar le daremos una prueba. Muchas gracias, Jonathan. Muy bien. Y ahora sí, vamos a comer. Ya nos están esperando nuestros queridos amigos Israel y Kari para terminar de platicar con ellos. ¿Cómo es que ustedes comienzan a ser chefs? Porque primero estuvieron en diferentes restaurantes y ahora hay, perdón, hay que hacer un paréntesis. ¡Qué rico! ¿Qué es esto que nos están trayendo, Kari? Esto es con lo que le damos la bienvenida a nuestros comensales, que es un tlacoyito relleno de frijol y de requesón con la ensalada de nopales y estas son unas tostaditas con base de pipián, atún, aleta azul y hoja santa. Se ven deliciosas, ya las probaremos. ¿Cómo es su historia como chefs y como pareja? Porque ellos son los creadores de este proyecto y a mí siempre me encanta conectar con sus corazones, con su historia de vida, con sus orígenes. ¿Cómo es? Platícan. Nos conocemos en el 2012. Yo llegué a pedir empleo al restaurante donde trabajaba Isra. Me ponía a prueba unas semanas. Después empiezo como practicante, cocinera, jefa de cocina. Pero en el día a día nos vamos enamorando y conectamos y ya tenemos ocho años juntos. Ocho años juntos y este es un claro ejemplo de que empezaron poco a poco no solo su relación de pareja, sino también su desarrollo como chefs. Llegó algo más de comida, son muchas sorpresas. A ver, chef Israel, ¿qué es lo que nos gusta? A este lado tenemos uno de los favoritos que es el sope de escamol y a aquel lado tenemos una tetela rellena de requesón y hormiga chicatana sobre un mole de fiesta tlaxcalteca. Ay, yo quiero probar esa. Se me hace agua en la boca. Cuéntanos, ¿se enamoran? ¿Tú cómo veías acá? Y decías... Como que se encuentran dos almas que les gusta y que les gusta cocinar y que están en la búsqueda de hacer cosas que tengan un impacto a las generaciones que siguen. Y yo creo que nuestra misión en la vida va en través de la alimentación. Entonces, el maíz nos hizo adentrarnos a lo profundo de la gastronomía y ahí descubrir que necesitamos tener bases sólidas, así como las relaciones. Y en el amor, que una base sólida hace que una relación perdure durante mucho tiempo. Creo que lo mismo es en la cocina y esta armonía de sabores, de colores, que nos nutre y que nos da la tierra de México. Es, yo creo que la interpretación de nuestro amor. ¡Qué bonito! ¿Y tienen hijos? Tenemos dos hijos hermosos. Uno se llama Santiago y el otro se llama Félix. Y comparten el día a día con nosotros. Karina es una excelente madre que campechanía entre ser una gran mamá con todo lo que eso representa y ser hoy en día, estar en una cocina, ¿no? Sí, ser líder de un proyecto como este porque implica mucha responsabilidad. Te tienes que dividir en mil, te vuelves mamá pulpo. Te conviertes en mil cosas, pero gracias a que estoy con Israel, que también es su pasión estar aquí. La verdad, el equipo que tenemos, gracias a ellos, también están las cosas bien porque se ponen la camiseta, son unos chicos con demasiada pasión. Ellos aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos. Entonces, gracias a todo ese conjunto, es de que siembra... siembra, van cosechando. ¿Qué les parece si vamos comiendo, nos van mostrando? Qué delicia probar esto. A ver, voy a empezar con un placollito. ¿La ensalada, dices que es de... Como palito. Como palito, a la mexicana, aquí tenemos algo de salsa. ¡Mmm! Este... también nuestra cartera, nuestro repertorio son las salsas. Son tazas artesanales, hechas tanto para aquí, para el comedor, como para la taquería, porque también tenemos una taquería. Ahí iniciamos en el 2019 con este proyecto de siembra. ¿Cómo deciden independizarse? O sea, ustedes trabajaban para otros restaurantes reconocidos y cómo es el momento en el que nos encontramos, nuestras almas se vieron, nos enamoramos, vamos a dar a luz nuestro primer proyecto independiente. Cuéntame un poquito de eso. Pues, nos decidimos salir en el 2019 y ya teníamos la base de la tortillería por, como te comentaba, queríamos ofrecer al barrio principalmente de Polanco una tortillería que tuviera maíz criollo en donde fuera saludable y en donde la pudieran consumir cualquier persona que se acercara. Y de ahí se junta con la taquería y después se abre el comedor. Miren, o sea, no hay nada comprado aquí, todo es artesanal, lleno de manos amorosas. Hace rato me platicabas que ustedes instruyen a su equipo con la misma filosofía de vida que manejan. ¿Cuál es esta filosofía de vida? Pues, una filosofía que esté cerca de, o sea, digamos, los productos cerca, tratamos de no dejar tanta huella, nos desplazamos, nos movemos, queremos que la cocina sea dinámica y demostrativa de la biodiversidad que hay a nuestro alrededor. ¿Cuidan a su gente, cuidan a los campesinos de alguna manera? Cuidamos a nuestros empleados, a los campesinos, nuestras relaciones personales que tenemos con la gente del campo, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Entonces, lo que tratamos de hacer es una comunidad que haya huella y beneficios colaterales, ¿no? A través del maíz, de la tortilla, de la siembra en el campo. Vean, ¿qué llegó? Por favor, presúmanos todos estos platillos. Guau, ese plato es una de las poesías que el mole verde en casa de su mamá de la chef, es una gran cocinera también. Y yo creo que los mejores platillos que tiene su madre es el mole verde y Karina quiso que hacerle un homenaje. Porque finalmente la cocina es un arte. ¿Cómo creaste este platillo? Vamos a darle mención a esta maravilla. Vean qué rico, por favor, se nos hace agua la boca. Platícame un poquito sobre este platillo. La mezcla de sabores, de ingredientes. La base es el mole verde, té o una pesca del día, que es una lubina. También tenemos una ensalada de diferentes lechugas y jitomatito cherry y calabacitas y puré de coliflor. Hasta estéticamente se ve bonito. Pues bueno, en tres palabras, para cerrar este programa, tres palabras, ¿qué significa para ti siembra y ser chef? Pasión, amor y responsabilidad. ¿Para ti? Pasión, responsabilidad, constancia, no rendirse jamás y creer, soñar. Pues me encanta y para mí sería explosión, amor y equipo. Así cierro y eso fue para mi siembra. Muchas gracias, nos vamos a quedar aquí comiendo, platicando un ratito más. Ojalá les guste este programa que está hecho con mucho amor por parte de todos mis compañeros y que la gente los conozca y que venga y que los visite y que pueda ser parte de este gran proyecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.